Buen día niños y niñas. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta nueva clase. Mi nombre es Delis Sierra, docente del Centro Regional de Formación Permanente Centro Suroriente de GDP. Vamos a trabajar con segundo grado en el área curricular de matemáticas, la unidad 11, monedas, lección 3, sumemos y restemos dinero. El contenido que vamos a trabajar es Sumemos Dinero Clase 2, cuyo objetivo es sumar con los lempiras y con los centavos sin llevar a los lempiras en forma vertical. Este contenido lo encontramos en la página número 113 del cuaderno de trabajo y la página número 147 de la guía del maestro. Recordemos, niños y niñas, que se puede sumar lempiras con lempiras y centavos con centavos en forma vertical. Vamos a encontrar el resultado. ¿Qué observan ahí, niños? Ah, muy bien. Es la tabla de posición. Muy bien. ¿Y qué aparece después, niños? Ah, aparecen los lempiras. Muy bien. Y después, aparecen los centavos. Muy bien. Entonces, fíjese bien que aparece la tabla de posición clasificada en lempiras y centavos. Entonces, cuando nosotros nos den cantidades, vamos a colocarlas lempiras bajo lempiras y centavos bajo centavos. Entonces, observen aquí, niños. Miren. Vamos a ver, leamos esa cantidad. Ah, muy bien. 35 lempiras con 11 centavos. Muy bien. ¿Qué aparece ahí? El signo más. ¿Más cuánto, niños? Muy bien. Más 13 lempiras, 27 centavos. Ahora, vamos a sumar. ¿Se recuerdan cuando les expliqué la clase anterior por dónde se comenzaba a sumar? Ah, muy bien. Por los centavos. Muy bien. Se comienza a sumar por los centavos. ¿Cuál es el primer número que representa a los centavos? Uno más siete. ¿Cuánto es? Ocho. Muy bien. Seguimos con los centavos. Uno más dos. Muy bien. Es tres. Ahora pasamos a sumar los lempiras. Cinco más tres. ¿Cuánto es? Ocho. Muy bien. Seguimos. Tres más uno. ¿Cuánto es? Cuatro. El resultado de sumar 35 lempiras, 11 centavos, más 13 lempiras, 27 centavos, la respuesta es, es igual a 48 lempiras, 38 centavos. Muy bien. Continuamos encontrando el resultado y siempre trabajando con la tabla de posición. Y ahí tenemos la clasificación de los lempiras y la clasificación de los centavos. Ahora vamos a ubicar las cantidades que queremos encontrar los resultados. Ahí tenemos 47 lempiras. Vamos a ver con cuántos centavos. con cuatro centavos, más 35 lempiras, con 81 centavos. Siempre les recuerdo que vamos a comenzar a sumar por los centavos. Y los centavos están representados en este caso, cuatro más uno. ¿Cuánto es? Es cinco. Seguimos. El ocho. Cero más ocho es igual a ocho. Siete. Vamos con los lempiras ahora. Siete más cinco es igual a doce. Así como cuando sumábamos números y llevábamos a la decena, así mismo lo vamos a hacer aquí. Siete más cinco es doce. Coloco el dos y llevo uno a los lempiras. Y miren, ahí aparece. Uno más cuatro más tres. ¿Cuánto es? Es ocho. Entonces, la respuesta de sumar cuarenta y siete lempiras con cuatro centavos más treinta y cinco lempiras con ochenta y un centavos es igual a ochenta y dos lempiras con ochenta y cinco centavos. Bueno, vamos a seguir encontrando el resultado. Y siempre nos aparece la tabla de posición. Y aparece la clasificación que corresponde a los lempiras y la clasificación que corresponde a los centavos. Ahora, vamos a ubicar las cantidades que vamos a encontrar el resultado. Y aparece cuarenta y cuatro lempiras, setenta y seis centavos. Más seis lempiras con dieciséis centavos. Vamos a iniciar sumando, iniciando por los centavos. Y decimos, seis más seis es igual a doce. Coloco dos y llevo una a la siguiente casilla de los centavos, que en este caso es uno más siete más uno es igual a nueve. Muy bien. Bien, ahora pasamos a sumar la casilla de los lempiras, de un lempira. Y decimos, cuatro más seis es igual a diez. Coloco el cero y llevo uno a la siguiente casilla de lempiras, de diez lempiras. Entonces decimos, uno más cuatro es igual a cinco. Entonces, el resultado de sumar cuarenta y cuatro lempiras con setenta y seis centavos más seis lempiras con dieciséis centavos es igual a cincuenta lempiras con noventa y dos centavos. Vamos a seguir encontrando más resultados. Y ahí nuevamente aparece la tabla de posición y aparecen las casillas que representan a los lempiras y también aparecen las casillas que representan a los centavos. Entonces, vamos a colocar las cantidades que vamos a encontrar el resultado. Y aparece dos lempiras y veinticinco centavos más tres lempiras y cincuenta centavos. Entonces, vamos a proceder a sumar y comenzamos por los centavos. Cinco más cero es igual a cinco. Seguimos con los centavos. Dos centavos más cinco centavos es igual a siete. Ahora iniciamos con los lempiras. Dos lempiras más tres lempiras es igual a cinco. Entonces, la suma de dos lempiras veinticinco centavos más tres lempiras con cincuenta centavos es igual a cinco lempiras con setenta y cinco centavos. Vamos a resolver el siguiente problema. Primero, lo vamos a leer. Leamos los niños. Mi papá me regaló diez lempiras cincuenta centavos. Y mi mamá me dio quince lempiras treinta y cinco centavos. ¿Cuánto dinero tengo? Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, niños? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, niños? ¡Ah, muy bien! Hacer el PO. Entonces, vamos a elaborar el PO. ¿Háganlo, niños? ¡Ah, muy bien! Ahora verifiquemos si el PO que ustedes hicieron está igual al PO que yo estoy haciendo. Muy bien. El PO es diez lempiras cincuenta centavos más quince lempiras treinta y cinco centavos. Entonces, para poder saber cuánto dinero tengo, vamos a colocar esas cantidades en la tabla de posiciones. Y los vamos a clasificar, los lempiras y los centavos. Entonces, empezamos a ubicar las cantidades en lempiras y en centavos. Vamos a ver. Miren. Diez lempiras cincuenta centavos. Más quince lempiras treinta y cinco centavos. Ahora, ¿qué vamos a hacer, niños? Vamos. Muy bien. Vamos a sumar por los centavos. Muy bien. Y comenzamos con los centavos. Entonces, no tengo con quién más sumar al cinco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solamente bajarlo. Porque ahí aparece, no aparece nada. Y cuando no aparece nada, lo entendemos que es un cero el que está ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con los centavos. Y digo, cinco más tres es igual a ocho. Entonces, ahora pasamos a los lempiras. Miren. No tengo nada ahí. Entonces, significa que es un cero que hay ahí. Entonces, bajamos el cinco. Entonces, ahora vamos con los siguientes lempiras. Uno más uno es igual a dos. Entonces, sumar diez lempiras con cincuenta centavos. Más quince lempiras treinta y cinco centavos es igual a veinticinco lempiras con ochenta y cinco centavos. Entonces, la respuesta de cuánto dinero tengo es veinticinco lempiras ochenta y cinco centavos. Esa es la respuesta de cuánto dinero tengo. Es lo que me dio mi papá y lo que me regaló mi mamá. Entonces, la respuesta es veinticinco lempiras ochenta y cinco centavos. Bueno, niños y niñas, hemos concluido la clase del día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Dios mediante, nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.